Primero, antes de ver este vídeo, os voy a poner por aquí un enlace, la famosa ahí. Hay otro vídeo que elabore hace tiempo, para quien no sepa de qué va, lo que voy a hablar. Sí, se titula Pudo terminar en tragedia. Muy buenos días, soy Milo García, periodista, youtuber, Asperger, gay, un montón de cosas. Voy a decir una sentencia, los neurotípicos sois tontos. Sois tontos porque no pensáis, de hecho, los aspis porque somos muy buenas personas. Si a cualquier otra persona le hacen lo que me hicieron a mí, el enlace que os dije que viérais el vídeo, de reírse, burlarse, en mitad de la verbena, ya no solo les bastaba al alcalde y al concejal de fiestas ponerme los altavoces de una discoteca móvil que instalaron en frente de mi casa para joderme el sueño y la tranquilidad, que se la jodieron a todo el pueblo, ojo, eh. O sea, imagínate que a una persona que vivía a dos kilómetros, oía la música, yo que la tenía en frente de casa. Siendo autista, que oímos más, lo que me podría molestar. Y me dijeron al pueblo que me tenía que joder yo porque las fiestas... Bueno, yo esos días me marché y me cogí a un hotel. Imaginaros, si a una persona normal le molesta oír unos altos decibelios de la música a las 5 de la madrugada, lo que le puede joder a una persona autista. Y esto, la maldad de las personas neurotípicas, es así. La maldad y la estupidez. Si esto que me hicieron a mí, se lo hacen a otra persona que es neurotípica, saca una escopeta por el balcón de casa y se lía a tiros. Luego corren estas matanzas en Estados Unidos, en Texas, el chaval en el colegio, en el instituto, y nadie sabe por qué. Y yo, ¿por qué? Hombre, hay casos que el chico este que en el colegio tal o en el instituto estaba loco. Vale, hay casos, ¿eh? Pocos. Yo estoy seguro que la minoría de los casos es de que el chaval estaba loco. Y la mayor parte de los sucesos estos que ocurren en Oklahoma, Texas o no sé dónde, que va un alumno al colegio con una escopeta y se le va a matar a todos, es que este chico, el de la escopeta, ha sufrido bullying o acoso escolar durante tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo, 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 se harta. Llega un día de que se harte, de que los demás chicos se rían de él, cogen la escopeta de su padre y hay una de estas famosas matanzas en Estados Unidos. Yo, si fuera neurotípico, pues no habría aguantado que delante de mi casa, para joderme a mí, me pusieran una verbena. Pero no solo es la maldad y la estupidez del alcalde o del concejal. Aquí también tiene la culpa la Guardia Civil. Porque si yo, habiendo llamado a la Guardia Civil y habiendo venido a la Guardia Civil, la Guardia Civil, cinco ocasiones o más, la policía, me da igual si esto ocurre una ciudad, no hace nada, pues tienen parte de culpa. Imagínate que el vecino es una persona normal en vez de ser un autista y coge la escopeta y se le va a callar a tiros. Anda que no se han visto casos de estos en España, de que hay una aldea, no coge la escopeta y destroza los altavoces, por ejemplo, del DJ. Oye, pues, estas cosas tienen... ¿Llamó a la Guardia Civil? Sí. ¿Hizo algo con la Guardia Civil? No. ¿Quién tiene la culpa? La Guardia Civil. En mi caso también tiene la culpa el juez. Porque yo avisé al juez. O sea, yo puse por tema judicial, fui por tema judicial. Y le dije, mira, me están cometiendo un delito de odio, están cometiendo bullying, me están acosando. Unos señores que han cometido una serie de delitos y a los que usted, su señoría, no ha hecho nada después de ver que cometían delitos. O sea, que si dejamos a los delincuentes en la calle, porque el sistema... Ese delincuente se puede vengar de quien le denunció, que es este caso. Pero, si yo me vengo tan bien, yo podría haber cogido el coche y atropellar al hijo del concejal y haber organizado una matanza atropellando a todos los chavales que me estaban llamando pederasta. ¿Por qué? Porque el juez no hizo nada. Porque yo este caso lo puse en conocimiento de la policía. Lo puse en conocimiento de la policía, puse una denuncia y aparece por escrito. Y no es que no haya pruebas, es que tienen los audios. O sea, la policía, la Guardia Civil, tiene los audios en los que se le oye al DJ desde la discoteca móvil en la verbena del pueblo gritar Dicen en el pueblo que es un violador de niños. Tú imagínate que dicen eso de ti en tu pueblo. Pues esto ocurrió en España que un concejal autorizó a una discoteca móvil y no sé si subió a ella para gritar esto desde los altavoces. Que si yo me acostaba que yo soy pasivo en la cama porque soy gay pasivo. Que si dicen por el pueblo que Pero, ¿en serio? ¿En serio? ¿Esto se permite en España? Pues otra persona que no hubiese sido como yo se hubiese tomado la justicia por su mano. Bueno, ¿quién tendría la culpa aquí? Pues la policía y el sistema judicial. Porque yo presenté la denuncia ante la policía y presenté ante el juez esos audios a los que se le oye diciendo al señor este que era muy fácil poner una multa. Pero claro, si le dejamos hacer a la gente lo que le da la gana pues pasa lo que pasa. ¿Y qué pasa? Que hay gente la gente normal los autistas somos mejores personas y aguantamos carros y carretas. Lo que he aguantado yo no lo aguantarían la mitad de los neurotípicos. Y si hubiese sido esto en Estados Unidos hubiese salido el chaval cogido la escopeta de su padre y se hubiese tomado la justicia por su mano. ¿Quién falla aquí? El sistema judicial. ¿Por qué? Ahí no sabíamos que el chaval este se tiró en el balcón. ¡Ay, qué pena que se tiró! A ver, no, qué pena no. Juez, profesor, padre del alumno que acosó a este chaval que le dejaste. O sea, los padres por ser buenistas amiguitos de sus hijos dejan que sus hijos se desmadren. Y entonces pasa lo que pasa. Pero ya, una cosa es que los padres pasen de educar a sus hijos por culpa de los políticos que hará pegar un cachete al niño y un zapatillazo es delito. Es agresión. Entonces salen que violan en manada. Violan en manada, acosan al chaval, el chaval se lanza por el balcón y luego hay pobrecito y el chaval se lanza por el balcón. El chaval se lanza por el balcón por el hijo puta de tu hijo que lleva un año machacándole del colegio, haciéndole bullying. Y el resto de personas, el resto de personas que está alrededor aplauden al chaval o apoyan, no critican al acosador. Se conchaban con él. Y, pues, luego pasa lo que pasa. Si no ponemos orden a las cosas, todo es el caos. Aquí, lógicamente, el alcalde y el concejal por el delito de prevaricación en aquel mismo momento que la juez vio un delito tendrían que haber sido eliminados del partido. Pero como la juez no sé qué hizo, no sé si archivó, taparon o no pasó nada, porque si me da igual que lo archiven o que le ponga una multa. Si a un político le pones una multa, el político con el dinero público cobra su sueldo y ya tiene para pagar la multa. Y si le ponen abogados al partido todavía es peor. Peor lo ponemos porque es más complicado. Entonces, estamos permitiendo a la gente cometer delitos y tomarse la justicia por su mano. Y luego, si alguien se harta, ¡ay! Que hubo tal matanza de Texas. Esto no sé si es una película o fue un instituto. Pasa lo que pasa. Pasa lo que pasa porque la policía no hace su trabajo y el sistema judicial no hace su trabajo. Y cualquier niño autista que sufre acoso, bullying y que lo ha denunciado a sus padres al colegio y no han hecho nada, tendrían que imputarles a los responsables por negligencia, por no hacer nada, porque se ha encargado la vida de un menor. Y aquí, aquí ha habido un delito y lo juzgado no ha hecho nada. Es más, el único que ha ido de imputado ha sido yo. Y eso que no he matado a nadie. Pero, ¿qué? ¿Tendré que hacerlo? ¿Qué solución me da el sistema judicial español? ¿Matar yo? ¿Vengarme? ¿Tomarme la justicia por mi mano porque ellos no hacen justicia? ¿O lanzarme yo por el balcón? Pues este es el conflicto, el dilema al que se ven, por desgracia, muchos chicos autistas Asperger Tea que en este año llevamos varios que se han intentado suicidar por el acoso continuado que sufren en los colegios y ante la pasividad, pasimonia, el no actuar de las autoridades y de los demás que tendrían que poner freno al bullying en los colegios. Y el mundo, como decía el chaval este de Valencia, está al revés. El mundo defiende a los malos. Yo he llevado tres delincuentes a los tribunales y los tres delincuentes han sido jejejajaja por abogados y jueces. Porque la jueza me acuerdo yo que la jueza que vio el delito de prevaricación es la misma a la que un señor que había pegado a una mujer me llevó a mi imputado. Me llevó a mi imputado porque se sentía perjudicado por que alguien se quejó de que hubiese habido un delito de agresión. O sea, estamos en el mundo al revés. Tú pegas a una mujer, un señor, escribe una carta al director en un periódico sin poner nombre de quien lo hizo y va el señor y dice hoy me siento aludido en esa carta y he perdido negocio y voy a reclamar al del periódico. Pues eso me pasó a mí. O sea, el juez o es tonta o no lo ve. ¿En qué se reconoce? Hombre pega mujer. ¿Quién estaba allí denunciando? El hombre. Coño, impútale meterle en la cárcel. Pues no, o sea, el imputado fui yo por publicar la carta de un señor que le parecía mal que se pegase a una persona en un campo de fútbol. El mundo está al revés. Luego, esto es lo que decía el niño valenciano que se lanzó de un cuarto piso autista tía, yo como yo. O sea, vamos a ver, su señoría, te han llevado un delincuente, tienes un delincuente, cogele esposalmente en la cárcel. Si estás viendo cometer delitos y no haces nada, estás permitiendo, estás consintiendo que se cometan delitos. Pues, aquí vieron a un prevaricador y la juez le dejó seguir en su cargo. ¿Y qué de qué sirvió que esa persona síguese de Edil, alcalde concejal? Pues, de que, yo hago lo que me dé la gana, el partido me paga el abogado y me voy a vengar del del que me denunció. Vamos a ponerle la música en su calle, vamos a ponerle la discoteca móvil en frente, vamos a ponerle todos los decibelios, vamos a ponerle hasta las 7 de la mañana vamos a ponerle tres días de verbena. Y ya como nos parece todavía poco vamos a llamarle maricón, violador, pederasta y me han llamado de todo y todos, toda la gente que estaba alrededor en la verbena en la fiesta del pueblo mientras me gritaban estas cosas nadie dijo nada, nadie dijo oye, me parece mal que te metas con un pobre chaval autista que no se ha metido con nadie. es más, convencieron a esos chavales de que me gritasen ¡Embelo! me tocasen el timbre y me jodís a la vida y luego dicen que por qué no suicidamos los autistas en España. Madre mía, muy buenos días y perdonad que hoy me ha salido muy largo el vídeo. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo dale un like.